eehh vamos a presentar el 56 estamos a jueves de fortnite tenemos ya 18 desafíos de la gente mis músculos entonces ya tenemos disponibles hombres petro son respeto son respeto son respeto son respeto son respeto como siempre sombra y vamos envía pescado a sombra 10 pescados así que dentro vídeo que ya tenemos apoyo a un creador en chalicin46 youtube de verdad apoyarme ayudáis muchísimo a los canales pequeños aunque parezca que no con vuestras compritas en la tienda pues nos vamos a tirar a acantilaros arenosos que están lejos como hay que pescar lo suyo es tirarse a zonas rodeadas de agua como puede ser también arenas en muelle pero vamos a ir acantilado vamos a probar un truco no se supone que mandar 10 veces no sé si habrá que mandar uno por uno en cada partida o en diferentes ciudades voy a intentar pescar lo máximo para mandar los máximos peces posibles os voy a enseñar dónde está el buzón de espectro está aquí ahí lo tenéis el buzón de sombra lo tendríamos aquí así que lo que tenemos que hacer es buscar una caña de pescar irnos a por peces aquí teníamos la caña y ya por peces bueno gente ya hemos pescado unos cuantos peces da igual el modelo de pez que coja el estilo como queréis llamarlo y vamos a ir al buzón a ver si nos deja mandar unos cuantos peces ahí tiene nos ha marcado los cuatro veces que teníamos así que conseguimos 10 peces y ya tendríamos el desafío completado esta vez nos vamos a tirar a campo caligne hay bastante zona para pescar cogemos la caña de pescar pescamos nos quedan 6 peces antes hemos cogido 4 para probar a ver y cuando tengamos los 6 os voy a enseñar dónde están los buzones de sombra y espectro con esto acabamos este desafío tenemos ya a mi músculo de sombra en mi caso así que vamos a ver si nos dejan pescar 6 peces como estáis viendo nos hemos tirado aquí porque hay muchos sitios para pescar que es lo que nos interesa y nos dejan tranquilitos pescaremos lo primero de todo coger la caña ya estoy viendo gente así que no nos van a dejar pescar tranquilos como siempre recordad en cuanto tengáis 10 o los peces que os queden si habéis elegido sombra y completado y si habéis elegido espectro tendréis vuestro buzón aquí ahí lo tenéis depositáis los peces aquí desafío completado